Las Fuerzas Armadas y los Carabineros de Chile asumieron hoy el control de los 2.156 locales donde los chilenos votarán este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, esto con el objetivo de resguardar y asegurar el orden público. Hasta uno de los centros más tradicionales, el Instituto Superior de Comercio A99, en el centro de Santiago, acudió el intendente de la región metropolitana Claudio Orrego junto a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Paola Tapia, para supervisar los trabajos de preparación previos a la celebración de los comicios. No tener problema, esta es una elección bastante más sencilla que la anterior, hace un mes, es decir, solamente se vota por el presidente de la República. Este domingo se enfrentarán en las urnas el conservador Sebastián Piñera, candidato de la derechista coalición Vamos Chile, y el oficialista senador Alejandro Guillier, abanderado del conglomerado de centro izquierda Nueva Mayoría. En la primera vuelta, el pasado 19 de noviembre, Piñera obtuvo 36,86% de los sufragios y Guillier 22,68, en unos comicios en los que compitieron ocho candidatos con una participación levemente superior al 46% de los votos y más de seis millones de electores que acudieron a las urnas.